El Ministerio de Salud dio a conocer informes sobre casos de COVID-19 en el periodo del 26 de enero al 2 de febrero, en el que se reflejan 46 casos positivos y una persona muerta. El informe detalla que a la fecha se ha logrado la recuperación de 4.811 personas, así como el seguimiento de 5.027 casos. En tanto, esta semana se dio a conocer la donación bajo el mecanismo de la cooperación a Convex de la OMS a Nicaragua de vacunas contra el COVID, lo que a criterio del doctor Alejandro Lagos debe ser una oportunidad para disminuir contagio en el país. La aplicación de la vacuna trae como beneficio a la población nicaragüense de que va a haber menos gente contaminada, si es que el gobierno la pone gratuitamente y mediante un protocolo de objetivos específicos. Es decir, el objetivo específico de este caso es las personas que están al frente de la pandemia, que son el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de intendencia, todos los trabajadores de la salud, el sistema sanitario. La otra cosa es que el blanco principal del coronavirus es precisamente los ancianos, los adultos mayores y sobre todo los que tienen enfermedades concomitantes. Asimismo, refiere que es necesario que el gobierno facilite información a la población acerca del plan a ejecutar una vez la vacuna esté en el país. Cuando el gobierno fue beneficiado con la vacuna, tuvo que haber presentado un proyecto. Entre el proyecto tiene que ir un protocolo de quiénes son los que van a ser beneficiados por la vacuna. Esto lo debe saber la OMS. Pero desafortunadamente aquí la primera que ha dado la noticia de que los nicaragüenses o el país, Nicaragua, fue beneficiado ha sido la OMS y no el gobierno. Quiere decir que eso nos da una señal de que el gobierno no esté interesado en que los nicaragüenses estén muy informados de todo lo que se está haciendo alrededor de la lucha contra la pandemia. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.